Nosotros estamos seguros de que sabemos en qué se va a gastar y nosotros decidimos, la ciudadanía decidimos qué es lo que queremos y en qué se gasta ese dinero. Eso debería haber sido desde hace mucho tiempo. Y mi proyecto está enfocado en el centro comunitario, canchas y la parte que tenemos de terreno. Más que nada necesitamos la ampliación de este salón de spinning porque tenemos ahorita un cupo para 14 personas, es lo máximo y tenemos 35 usuarias ahorita. Necesitamos también el mantenimiento de las canchas, la reparación de la malla porque tenemos una escuelita de niños, contamos con 25 niños pero nos hace falta la pintura de las canchas, reparación de las puertas y la malla. Los niños harían ejercicio porque aquí cerca no tenemos un centro comunitario de un bajo costo al alcance de las personas que estamos aquí alrededor. Ahorita pues tenemos cupo lleno y tenemos que decir no, ya no hay cupo y eso es lo que nos duele, lo que no nos gustaría que siga pasando entonces necesitamos ese espacio.